Bienvenidos a su canal favorito, el misterio misterioso, hoy presentamos Pensaron que era un monstruo en el cielo, pero la realidad resultó decepcionante Te invito a suscribirte a este canal, bienvenido hermano del misterio Visítame en mi fanpage de facebook, de twitter e instagram, donde encontrarás más contenido, links en la descripción Amigos suscriptores, hace algún tiempo, una extraña figura similar a un dementor La criatura de ficción que aparece en la saga de Harry Potter, sobrevolando el cielo de Zambia Sorprendió a infinidad de lectores de portales de todo el mundo La extraña fotografía, que hace tiempo se viralizó, mostraba un ser de enormes dimensiones, sobrevolando entre las nubes La imagen en la fotografía, era realmente apocalíptica Miles de personas al verla, sintieron escalofríos y tal vez pensaron, que la hora final había llegado Que la hora en que el ser humano debe rendir cuentas por la maldad actual, había comenzado Pero la realidad terminó, siendo decepcionante Así es, esto debido a que una agencia de noticias de Zambia, dedicada a investigar noticias falsas Descubrió que lo que aparecía en la imagen, no era, sino un simple barrilete o cometa Así es, un triste barrilete Amigos suscriptores, el video de hoy, no quiere decir que no existan seres en el mundo Que sobrepasa nuestro entendimiento, simplemente que en esta ocasión, todo resultó ser una farsa Por eso me llamó la atención esta imagen, ya que existen personas que sin escrúpulos, pretenden engañar a la gente Eso no quiere decir, que a nuestro alrededor, no existan seres demoníacos, acechándonos ¿No lo crees? Deja tus comentarios Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal No olvides compartir este video con todos tus amigos Yo me despido, no sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina No olvides compartir este video, te invito a suscribirte a este canal No olvides compartir este video, te invito a suscribirte a este canal